Estamos con todos los trailers sanitarios, hoy tenemos un servicio de médicos clínicos, ontología y también los trailers sanitarios que están, perdón, el quirófano móvil que está realizando tareas de castración a las mascotas. Siguen los servicios de vacunación, antirravic y de parasitación, también contamos con el apoyo de Nación que están con los programas Progresar y mediadores comunitarios, trabajando conjuntamente con los vecinos del barrio Ipor y Trigoya. Bueno, los programas es acercar las políticas nacionales al vecino en su propio barrio, en su propio territorio y poder intervenir en caso de algún inconveniente, por no decir conflicto entre vecinos, los mediadores son los que asesoran posibles soluciones.